La familia del cantante Fabio Melanito que fue ejecutado el pasado 15 de agosto en calle de la Ciudad de México, llegó a la capital proveniente de Italia para reclamar el cuerpo del ex integrante del grupo UF. Su hermana de nombre Mariana acudió al Instituto de Ciencias Forenses en la Ciudad de México, para pedir que les sea entregado el cuerpo luego de que Fabio fue atacado aparentemente por un joven que vestía pantalón de mezclilla y camisa azul, el cual fue visto a través de cámaras de seguridad en calles de la colonia Narvarte. Ese día, Fabio acababa de salir de la casa de quien era su pareja sentimental en la calle de Concepción Beistegui cuando un hombre le disparó en cinco ocasiones, en un ataque directo, detalló la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Tras los trámites antes las autoridades correspondientes, el cuerpo de Fabio Melanito sería llevado a Italia de donde eran originarios sus papás. En días pasados se supo que nadie había reclamado el cuerpo, por lo que, si después de 30 días se guía en la misma situación acabaría en una fosa común. Tantos señalaban que el resto de la familia que vive en Venezuela, detallaron que no podían viajar a la Ciudad de México por falta de recursos. Los hechos en conferencia de prensa, Roberto Aguas García, fiscal para la investigación de homicidios, dijo que todas las líneas están abiertas y sostuvo que su muerte fue un ataque directo. Él presenta cinco heridas producidas por disparo de arma de fuego, primordialmente en la cara, en la cabeza y en la parte de la espalda. Definitivamente es una agresión directa la que tuvo esta persona. De acuerdo a las investigaciones que contamos en la carpeta de investigación, los testigos que han sido entrevistados señalan directamente esa agresión, indicó Aguas García, la novia del cantante, Juliana Rosa, de nacionalidad venezolana y con quien inició una relación amorosa hace tres meses, dijo que su pareja llegó a visitarla aproximadamente a las 17.15 horas y al bajarse de la moto un hombre pasó caminando frente a la víctima, sacó un arma de entre sus ropas y le disparó en varias ocasiones. Fuentes judiciales indicaron que esta mujer es una de las principales sospechosas en el homicidio. El fiscal dijo que con base a los testimonios recabados por la Procuraduría Capitalina puede elaborar ya un retrato hablado. Además, ya se cuentan con videos, como al que tuvo acceso imagen, donde se observa el presunto homicida. Más noticias en MSN Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal Haz Click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente La familia Rojas y su esperanza por enviar a sus hijas a la escuela además de los gastos de las medicinas de la abuela, una inmigrante, tienen el reto de comprar los útiles. El Universal en Paraíso genera inquietud Nueva refinería Habitantes del municipio reconocen que hay incertidumbre por los efectos al ambiente ante el plan del próximo gobierno de López Obrador El Universal es momento de que en el pan se limpie la casa. Cecilia Romero acepta que Anaya tiene un grado de responsabilidad en fracaso electoral, caciquismo se ha adueñado de las decisiones al interior del partido, dice, el Universal un cancelar 000053 configuración desactivado HDHQS de lo lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito Lo que sabemos de la muerte de Fabio Melanito El Universal ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo Que mirar próximamente la familia Rojas y su esperanza por enviar a sus hijas a la escuela El Universal 230 en Paraíso Genera inquietud Nueva refinería El Universal 138 Es momento de que en el pan se limpie la casa Cecilia Romero El Universal 243 en Tabasco Nueva refinería Genera inquietud El Universal 138 Rescatan una pitón en empresa de mensajería El Universal 15 Grava policía que lo amenaza con matar a sus perros El Universal 12 Congreso debe ser contrapeso en el gasto El Universal 329 Sordos y ciegos Lucha por acabar estudios El Universal 229 Cambia a AMLO Vida de vecinos en la Roma El Universal 220 No me alcanzaba para pagar una escuela regular El Universal 243 ¿Ya conoces la cerveza con mezcal? El Universal 119 Desde que nací Todos nos comunicábamos con lengua de señas El Universal 239 Seguritecha Apoya a Mexicano para estudiar en Rusia El Universal 149 Almohadilla al cierre En el Universal El Universal 048 Ennovatada Bañan estudiantes con lodo Y espiércol en San Luis Potosí El Universal 043 Muere ex secretario de la ONU Confiando en el Universal 046 Siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!